¿Qué tal? ¿Cómo está? Les saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y en esta ocasión le vamos a presentar un desarrollo tecnológico experimental que podría, como sucede con frecuencia en el mundo de la ciencia, volver realidad cotidiana, lo que ahora consideramos imposible. Uno de los grandes problemas de la medicina es el de reparar daños en el sistema nervioso central. Sabemos que las neuronas, que son células especialmente delicadas, son cruciales tanto para el funcionamiento de las redes neuronales de estas estructuras intangibles que son capaces de aprender y que seguramente se encuentran en el corazón del fenómeno inteligente. Cuando hemos reproducido el comportamiento de las redes neuronales en una computadora de manera tosca, las computadoras pueden aprender. Incluso pueden, dentro de ciertas limitaciones, hacer algo que algunas personas llaman razonar. Esto que hacen las computadoras y que le digo, algunas personas llaman razonar, otras personas dicen que no, que son simples cálculos, pero esos cálculos se están haciendo bastante más complicados y autónomos y va a llegar un momento en el que van a resultar probablemente indistinguibles de lo que llamamos razonamiento. Y échale un vistazo a esa novela de ciencia ficción, entre ciencia ficción y fantasía que hemos mencionado en muchas ocasiones, una novela escrita hace bastantes décadas y que anticipa lo que está empezando a suceder con la inteligencia artificial, la famosa Siberiada, con B grande, la Siberiada de Stanislav Lehm. Bueno, aquí va a encontrar usted cómo el irse asemejando cada vez más y más a un comportamiento inteligente puede volver indistinguible el comportamiento artificial del comportamiento natural, con consecuencias enormes y difíciles de calcular. Aunque fácil es de controlar en nuestro favor si entendemos la tecnología y la sociedad humana vota para que el uso de esa tecnología sea el correcto. Bueno, pero bueno, ¿de qué le vamos a hablar en esta ocasión? Mire, tiene tiempo que sabemos, le decía, que las redes neuronales realizan un papel fundamental en nuestro entendimiento del funcionamiento de la inteligencia y sabemos que las neuronas tienen un papel crucial. Cuando se dañan estas redes neuronales, si el daño alcanza un cierto nivel, ese daño comienza a reflejarse en nuestra capacidad para pensar, para sentir, para controlar nuestro entorno, para ser lo que somos. Y hasta hace relativamente poco no existía siquiera la esperanza de reparar ese daño. Ahora sabemos que las neuronas pueden reproducirse dentro de ciertas circunstancias y pueden volverse a conectar entre sí para formar de nuevo redes sobre las cuales puedan recrearse redes neuronales, redes físicas de contacto entre neuronas que puedan representar mejor los patrones intangibles sobre los que descansa nuestra personalidad, nuestro razonamiento, nuestros sentimientos, nuestro yo más profundo. Por otra parte, las neuronas pueden tener otro papel muy importante. Bueno, tienen muchos. Uno de ellos, y que le interesa mucho a la medicina, es el de reconectar partes del sistema nervioso que se han cortado como consecuencia de un accidente, por ejemplo. Mucha gente queda limitada en sus movimientos, incluso queda para siempre en silla de ruedas, o en casos peores queda para siempre en una cama como consecuencia de un accidente o de algunas enfermedades que matan a las neuronas que logran conseguir el contacto entre el cerebro y los músculos de nuestras piernas, por ejemplo. Las neuronas que realizan esta función, las neuronas motoras, son fundamentales para que podamos movernos y cuando se corta la unión de las neuronas motoras con el cerebro, en la actualidad no hay nada que hacer más que dar terapia de soporte. Esto ha venido cambiando en los últimos años y han hecho algunos experimentos que han conseguido de manera muy limitada y en algunos casos muy contados, restaurar parte del movimiento de las piernas en personas parapléjicas. Esto le digo de manera muy limitada y en forma experimental. También se ha logrado recuperar parte de las sensaciones. Una persona que queda parapléjica queda no solamente inmóvil, sino también muchas veces queda insensible debajo de la cintura. Bueno, los experimentos que se han realizado hasta el momento, algunos de ellos basados en alta tecnología, por ejemplo, con sistemas electrónicos que sirven para convertir las señales que van del cerebro a pulsos eléctricos que luego son reconvertidos en señales accesibles a las neuronas y este puente eléctrico se coloca en el punto en donde se cortó la médula de la espina dorsal. En caso de un accidente. En otros casos se han intentado técnicas moleculares, por ejemplo, precursores moleculares que estimulan a las neuronas a crecer y ponerse en contacto con otras neuronas. En ambos casos, le digo, se han conseguido éxitos, pero muy limitados, completamente insatisfactorios. La persona no puede volver a caminar hasta el momento, pero sí puede empezar a mover las piernas y empezar a sentir algo. Es un inicio. Estos experimentos, por cierto, no han llegado más lejos, entre otras cosas, porque el viejo problema del mundo de la ciencia, no hay suficiente interés y no hay suficiente dinero para hacer estos trabajos. Pero, ¿cuál es la noticia del día de hoy? El desarrollo de la tecnología muchas veces puede volver fácil lo imposible. Piense usted en lo que sucedió con el vuelo. Primero, la idea de volar era absurda, irreverente, incluso se le consideraba socialmente peligrosa. Una persona capaz de pensar así y una persona capaz de faltarle el respeto a la divinidad, porque si la divinidad ordena que los seres humanos no vuelan, el tratar de volar es como afrontar a la divinidad. Esto sucedió en algunas culturas, no en todas, hay que decirlo. Pero bueno, durante mucho tiempo volar era imposible. Luego, se logró volar con globos aerostáticos. El globo atrapa gas menos denso que la atmósfera alrededor del globo mismo. Este gas menos denso empuja al globo hacia arriba. Estas aeronaves son, en un sentido muy literal, más ligeras que el aire. El peso promedio de estos globos llenos de aire caliente o globos llenos de hidrógeno en su momento y más adelante de helio, el peso por centímetro cúbico de estos globos es menor que el peso de cada centímetro cúbico de aire alrededor del globo. El globo es más ligero que el aire a su alrededor. El globo flota. Luego, la idea de volar en una máquina más pesada que el aire era imposible, absurda, ridícula. Se viene el trabajo de los hermanos Wright y menos de diez años después esos aparatos ridículos ya eran máquinas de guerra y no se convirtieron en máquinas de pasajeros porque no hubo circunstancias principalmente económicas para desarrollar el aspecto civil del vuelo. Las primeras aeronaves producidas en serie fueron casi todas militares por las circunstancias de la época porque solamente había dinero para quien hacía armas de guerra. Pero bueno, regresando al tema. Lo imposible es reconectar partes del sistema nervioso que se han cortado como consecuencia de un accidente. Primero, absolutamente imposible, absurdo pensarlo, inhumano porque es ofrecerle esperanzas vacías a las personas que están en esta situación tan difícil. Luego, aparecen los primeros experimentos exitosos que revelan que en principio se puede. Los experimentos no producen resultados realmente satisfactorios pero demuestran la posibilidad de hacer algo al respecto. Un poco lo que sucedió con las máquinas de los hermanos Wright. que podían las más avanzadas volar por varios kilómetros, hacer maniobras, pero podían llevar una o dos personas a bordo y no podían llevar nada más útil que una cámara para los gustos militares son un par de bombitas de mano. ¿En qué situación va la cuestión de la reconexión del sistema nervioso? La tecnología, tanto la tecnología molecular como la nanotecnología que nos permite construir dispositivos electrónicos y mecánicos mucho, muy pequeños, han evolucionado mucho en los últimos diez años y esto abre nuevas posibilidades para el desarrollo de curas que solamente habría encontrado usted escritas en una novela de ciencia ficción hasta hace poco. Escuche lo siguiente. En una de las revistas, una de las editoriales más importantes del mundo de la ciencia, hay varias, no muchas, pero hay varias editoriales así especialmente poderosas, estas editoriales tienen muchas revistas en una revista de una de estas grandes editoriales un grupo de investigadores orientales de un país que desde nuestra perspectiva se encuentra en el lejano oriente acaban de presentar no solamente un artículo sino también las fotografías y videos y otros elementos de una técnica verdaderamente fabulosa. Fabrican unos robots rectangulares que miden trescientas millonésimas de metro de largo, es decir, trescientas milésimas de milímetro. Son apenas un poco más grandes que algunas de las células humanas más grandes que hay. Las células humanas tienen un tamaño promedio de más o menos cuarenta, cincuenta milésimas de milímetro. Para esta unidad hay varios nombres, micrómetro, millonésima de metro. También se habla de micra, milésima de milímetro. Una milésima de milímetro es una millonésima de metro. Una bacteria típica tiene unas pocas micras de largo. Hay bacterias comunes como los famosos estafilococos que miden un poquito menos de una micra. Bueno, pues este robot mide trescientas micras, más grande que la mayoría de las células humanas típicas de nuestro cuerpo. Pero de todas maneras es terriblemente pequeño. Son robots que miden la tercera parte de un milímetro. Poquito menos de la tercera parte de un milímetro. Estos robots son extremadamente delgados y se les puede manejar con facilidad. Ahorita le voy a decir cómo. Estos robots podrían deslizarse entre las células de nuestro cuerpo en principio sin hacer daño hasta llegar a algún punto en donde es necesario hacer algún trabajo terapéutico donde hay que curar algo. Estos robots los puede usted mover con la ayuda de campos magnéticos. Los campos magnéticos los sabemos generar desde hace ya muchísimo tiempo. Podemos producirlos a voluntad con la ayuda de una bobina es decir un cablecito en forma de sacacorchos por el que circula una corriente eléctrica continua como la que produce una batería. Según la intensidad de la corriente y el número de vueltas que tiene este pequeño sacacorchos que se llama solenoide porque sacacorchos suena más feo. Usted puede controlar la intensidad del campo magnético y usted puede cambiar rápidamente la intensidad de la corriente que pasa por este solenoide incluso puede invertir la dirección en la que se mueve la corriente muchas veces por segundo. Esto hace que cambie tanto la intensidad como la polaridad del campo magnético. Usted puede controlarlo vaya cualquier estudiante de ingeniería eléctrica de los primeros años puede en principio construir un dispositivo que genere un campo magnético rápidamente variable y usted con unas perillitas y una pantallita puede controlar las características de este campo magnético. Es una tecnología que tenemos dominada desde hace mucho. Bueno, estos microrobots se van moviendo para la derecha para la izquierda para arriba para abajo adelante o atrás según el campo magnético que encuentran a su alrededor si usted empieza a juguetear con esos campos magnéticos puede hacer que el robot se vaya para acá y luego para acá y luego para acá y luego para acá con mucha precisión eso es lo que hacen estos investigadores estos robots no tienen pinzitas ni tienen manipuladores ni nada son nada más unos cuadritos que se pueden mover con mucha precisión y que en principio usted podría hacer que se deslizaran por alguna parte del cuerpo humano ¿y para qué sirven? espéreme en la parte plana de estos microrobots son unos cuadraditos que parecen como pequeñas piezas metálicas visibles con una lupa potente o con un microscopio usted puede colocar hasta 100 neuronas estas neuronas al igual que todas las neuronas como las que tenemos nosotros pueden responder a pequeños pulsos eléctricos usted puede estimular el crecimiento de neuronas con pequeños pulsos eléctricos usted pone estas neuronas en el dorso de este cuadradito que es el el robot y lo que hicieron estos investigadores fue en un plato de Petri pusieron bueno en un platito parecido a los platos de Petri si no sabe qué es un plato de Petri búsquelo en la Wikipedia es un platito de vidrio que tiene una tapita de vidrio un poco más ancha que la base bueno colocaron dos cultivos de tejidos de neuronas usted puede cultivar neuronas y hacer que crezcan es algo relativamente fácil bueno estos dos grupos de neuronas no se conectaban entre sí lo que hicieron estos investigadores fue hacer que estos robots navegaran entre las dos islas de neuronas se estacionaran en medio de las dos islas de neuronas y luego simplemente aplicando pequeños pulsos eléctricos que se generan sobre la placa metálica utilizando un campo magnético con las características apropiadas esto de nuevo lo controla usted con un campo magnético estimulan a que las neuronas comiencen a crecer entonces las neuronas que están en este en este microrobot extienden patitas las famosas dendritas en las dos direcciones en dirección de las dos islas de neuronas que se encuentran en el plato de Petri al cabo de poco tiempo las neuronas de una isla ya se pueden conectar con las neuronas de la otra isla ok se imagina para donde vamos esas islas pueden representar las dos zonas de la espina dorsal de una persona que sufrió un accidente y que en la actualidad se encuentra parapléjica usted con una cirugía muy simple obviamente para un experto pero con una cirugía muy simple puede abrir la zona en donde es necesario hacer la reparación coloca los microrobots con las técnicas quirúrgicas modernas y con los campos magnéticos apropiados usted va maniobrando los robots hasta que se colocan en donde usted quiere cierra la herida le pide a la persona la persona se va a tener que quedar boca abajo un tiempo y usted empieza a aplicar con un secuenciador automático los campos magnéticos con la intensidad apropiada para que eso genere los pulsos eléctricos que estimulen a que las neuronas que van en estas plaquitas se pongan en contacto con los dos extremos de la espina dorsal que se rompió esa es la intención la idea de utilizar microrobots que puedan caminar dentro de nuestro cuerpo para reparar daños significativos como esta como este si llegó a aparecer en algunas novelas de ciencia ficción pero no era un tema que apareciera con frecuencia parecía tan ridículo que incluso muchos autores de ciencia ficción reconocidos como que no le querían entrar al toro y ahora resulta que los biotecnólogos se les están adelantando esta tecnología no solamente podría servir en principio para reparar daños en la columna estos nanorobots podrían hacerse mucho más pequeños también en principio y sería más fácil que estos robots mucho más pequeños pudieran navegar entre las neuronas del cerebro para llegar a sitios en donde ha ocurrido daño por una enfermedad como Alzheimer al de Parkinson microderrames cerebrales y en principio podrían reducir el daño y quién sabe en una de esas hasta repararlo la tecnología ya se demostró este trabajo de investigación que acaba de ser publicado es el equivalente a los primeros aviones a lo que para la aviación moderna fueron los primeros aviones de los hermanos Wright en cuestión de pocos años dependiendo del nivel de apoyo económico que tengan las personas que se dedican a estos trabajos esta historia podría dejar de ser experimental es decir en lugar de que estemos hablando de un trabajo en el que usted está uniendo neuronas en un platito de Petri podríamos estar hablando de los primeros experimentos primero en animales y luego en seres humanos para tratar de reconectar partes del sistema nervioso que se han desconectado por accidentes o por enfermedad el día en que podamos empezar a reparar de manera regular daños en el sistema nervioso a ese nivel vamos a encontrar la cura para muchos problemas de salud muy sentidos no solamente cuestiones como parálisis hemiplegia cuadraplegia producidas por accidentes o daños en el cerebro producidos por enfermedades neurodegenerativas también podríamos incluso reparar otro tipo de problemas en el sistema nervioso que son generados por malformaciones genéticas por exposición a sustancias químicas por 20.000 cosas esta tecnología podría ayudarnos a controlar aquella parte de nuestro cuerpo en donde se asienta la esencia más fundamental de lo que somos y no solamente a repararla en una de esas a mejorarla también mientras estamos atentos y con mucha razón a la pandemia de COVID-19 en otros rincones del mundo muchos investigadores están desarrollando tecnología fabulosa tecnología que está siempre orientada a mejorar la calidad de vida de la gente y volvemos a la misma advertencia de siempre si queremos que esa tecnología realmente sea utilizada en beneficio de todos primero hay que conocerla para luego ejerciendo nuestra nuestro derecho a opinar y a exigirle a nuestras autoridades y me refiero a las autoridades de todo el mundo no las de un país u otro exigir que la tecnología sea utilizada en beneficio de todos que no se convierta en un producto privado que se vende a un precio elevado que es lo que ha pasado con otras tecnologías en el pasado como la tecnología nuclear como la tecnología transgénica etcétera etcétera ahí tiene usted pronto vamos a poder reparar el sistema nervioso con nanorobots con máquinas diminutas invisibles a simple vista va a ser posible conseguir lo que ningún escalpelo aunque sea manejado por el mejor cirujano podría conseguir jamás la ciencia poco a poco hace realidad lo imposible y en parte de eso se trata este espacio de irle narrando como lo imposible se vuelve cotidiano gracias al trabajo de personas que probablemente usted nunca va a conocer pero que están trabajando en favor de usted y de su familia todos los días gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-ganem facebook enriqueganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enriqueganem y en paypal el explicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enriqueganem gracias 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 por ver el video.